Buenos días, por el trabajo que me ha prometido hacer beneficio de la colectividad, de la salud y a ustedes como prensa que nos viven apoyando, naturalmente esta quesería hace 20 días que nosotros vinimos y la ley me faculta para darle 15 días pero le di 20 para que mejorara la situación, el exceso de moca que hay desde la quesería. Realmente malos olores, focos de contaminación, millones de moscas donde elaboran quesos de distinta índole, nosotros le dimos 20 días para que mejoraran las condiciones, mas sin embargo hoy hemos venido y la situación sigue peor, nosotros somos promoción y prevención en salud, por eso decimos que no tenemos vaca sagrada con nadie, no importa que sea médico, no importa los rangos, posición económica, bandería política, distancia, la misión nuestra es conservar y luchar por la salud como lo establece la ley general de salud 4201. En ese orden, esta quesería está clausurada hasta nuevo aviso, siempre y cuando se podrá abrir de que el dueño se someta y cumpla con lo que establecen los párrafos con relación a la higienización de la norma sanitaria para poder preparar los quesos. No hay zafacón, no tienen un informe en pantalones cortos, sudados, trabajando, las moscas, agua sucia, entonces al lado una posibilidad, si no puede seguir lo que es una quesería, porque este producto se come todos los días, se exporta, lo comen los niños, los jóvenes, los ancianos y se vende todos los días, entonces que buscamos nosotros, que los propietarios mejoren sus queserías, que mejoren su pollera, porque la misión nuestra no es hacerle daño a los picapollos, hacerle daño a los comedores, a la fritura, a las polleras, a la quesería, a la fábrica de yogur, la misión nuestra es trabajar, educar y al hogar por la salud de todo y de todo, el de la sociedad en general. Por eso esta quesería hoy va a quedar clausurada, hasta tanto el dueño busque, entonces él entienda y se ajuste a las normas y a los principios que establece la ley general de salud. Ok, ¿y la agresividad de ahí como atorador? No, está bien, eso es normal, yo lo que, su agresividad, yo no le voy a responder a él con una mala palabra, ni una galleta, ni una pedrada, no, no, yo lo que lo llamo a él, que entienda que se equivocó y que yo venía a darle una oportunidad a él, a darle 10 o 15 días más para que él mejorara lo que tiene que mejorar, porque si se gana la comida honradamente, está bien, pero tiene que mejorar la higiene, la limpieza, que una quesería no puede funcionar así, de esa forma, ahora que siga con su agresividad, que él cree que va a ganar con eso. Más sin embargo, yo tengo el poder en la mano porque tengo el poder de Dios para trabajar y el poder de la ley. Ahora vamos a ver entonces qué va a hacer si no va a cumplir con lo que establecen los párrafos de la ley y lo que establecen las normas sanitarias de la ley general de salud de la República Dominicana. ¿Con cuestión a la posilga que se encuentra aquí al lado? La posilga, si la quesería está cerrada, bueno que funcione la posilga, hasta tanto se le busque la solución, porque si se abre la quesería, habrá que retirar los cerdos de ahí, porque hay un acceso de mosca de la quesería para la posilga y de la posilga para la quesería contaminando la leche y contaminando los quesos que ellos elaboran. O sea que tiene que dejar ahí uno alrededor y mejorar. Exacto, mejorar todo, retirar los cerdos de ahí para que la quesería siga funcionando, pero está clausurada, está clausurada definitivamente. Muchas gracias. Siempre a la duda. Para la quesería, que vaya, que vaya, que vaya. Vamos. Que vaya ya, que está aquí.